¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a la Zona LOL Hoy os traigo otra skin especial de Navidad Esta vez es Sig Snow Day Se llama como día de nieve No sé cómo se quedará en español Por ahora solo los nombres están en inglés Yo sí que voy a tratarlo como Snow Day Y bueno, vamos a empezar a analizar la skin Como veis, Sig va preparado como para un día de nieve Como dice el propio nombre de la skin Lleva, en vez de bombas, lleva bola de nieve Que como veis tiene toda la cara de Jack Skeleton Yo creo que este año las skins de Navidad van Van enfocadas a pesadillas antes de Navidad Porque vamos, entre las de Dark Candy, Fidel Stick y estas Estos son caras de Jack Skeleton, tío Desde los derechos de autor Yo creo que le han cambiado a otros rasgos Para quitar los derechos de autor, pero vaya Y bueno, aquí ya tenemos nivel 6 Vamos a enseñarlo por la espalda Que tiene como un muñeco de nieve a la espalda Que también tiene cara de haber salido de pesadillas antes de Navidad, ¿verdad? Esa cara como de siniestro Y bueno, vamos con los gritos de guerra Vamos con el grito de guerra número 1 Bueno, te acabas de comer una bola de nieve tampoco Grito de guerra número 2 El baile Y la risa Y bueno, ahora vamos a enseñar los ataques Vamos a cuadrar la camarita Ahí está, que le dije, esperándonos Bueno, vamos a empezar con una Q Os veis tirar una bola de nieve Y hace el efecto de bola de... Y como si estallara una bola de nieve Aquí lo muevo para que veáis el movimiento del personaje Bueno, vamos a enseñar los otros ataques también Que no se me olvide Ahí está Todo que impacta hace como si le hubiera tirado una bola de nieve De verdad Vamos a ver los rebotes A ver si le doy Ahí se ha bugueado un poquito Pero vemos Vemos como rebota la bola de nieve Vamos a hacerlo de nuevo A ver si no se buguea Ahí vemos como rebota Y explota Dejando como lucescitas y tal Vamos a poner una W ¡Ay, Dios! Es un muñeco de nieve, tío ¡Buah! Vaya pasada de skin Vaya pasada de skin, chavales Vamos a poner una E Ahí vemos como están las citas Vamos a mover a Grey para que se las coma Y vemos como flota Ok, ya has hecho tu trabajo Vuelvo a tu sitio Vamos a probar otra W Porque me ha encantado la W ¡Yay! Es una pasada Vamos a tirar otra Q Para que veáis los rebotes Ahí la vemos Ahí la vemos Otra E Ahí apartadita para que se vean bien los Es una pasada O sea, de las mejores Es que así siempre las son una skin Es una pasada Porque vamos La de La de Fiesta Pool Party Que le enseñaba Fiesta en la piscina Era una pasada también Vamos a hacer otra B Porque creo que tiene algo especial Cuando salta Pues no, no tiene nada especial Bueno Y por último Ya vamos a tirar la R Vamos a ver que tal es Ahí la vemos Es una cabeza De muñeco De nieve Y bueno Pues hasta aquí La skin de Bueno, no Uy, siempre Siempre pasa lo mismo Me ha pasado dos veces Y ya acabo de hacer una skin Detrás de otra Atentos Vamos a enseñar el recall Ahí vemos como sigue Dios mío Es una pasada Pero bueno Pasada 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 Merece la pena No sé cuánto van a costar La verdad Como que serán legendarias O Pero vamos Es Es Merecedora de compra O sea Con todas las letras O sea Es que merece comprársela Y vamos a matar a Grey Que siempre acabo matando al personaje Muere 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 Y Bueno Después de esta chorradilla Vamos a A seguir Para enseñaros La animación de muerte Que no lo había dicho Esperarse, esperarse No me mates No me mates aún Vale Ya está cuadrada la imagen Y Ahora vamos a enseñar Ahí vemos Más o menos Buah Es una pasada O sea Bueno pues Espero que os haya gustado Esta King Tanto como a mí Nunca mejor dicho Y bueno Nos vemos en el próximo Episodio de la zona LOL Es Este ZIG Snowday Adiós